Música 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 Aquí me están comiendo los de estos, si yo hago cerca de la lumbre, pero está bien. No, acá no hago, es que te da asco, acá no hago, ya. Yo ahora lo limpio. Anda, si te da asco seguramente lo vas a limpiar. Echa ahí todo el desperdicio dentro de la olla. Vete para allá, ¿por qué no quieres que estés vomitando aquí? Vete para allá, ponme la olla. Ay, la dios. Hoy hubo un momento un poco incómodo cuando defendí al equipo Jaguar. Yo se los digo de corazón, se los he platicado. Quiero que me vean ya como un halcón, porque soy un halcón. Y creo que lo he demostrado cuando compito, cuando, no sé, les doy tips de qué podemos comer, de todo. Como para que estemos chidos todos. Tampoco voy a negar que sigo queriendo mucho a la otra tribu, porque es una realidad. Y no voy a ser ni hipócrita, ni... Es una realidad. ¿Yo te puedo decir algo? Sí, claro. De panas y con toda sinceridad, porque me gusta siempre hablar a los ojos y lo que no me gusta siempre lo digo. Me ha traído unos problemas y me ha traído muy buenos amigos. Muy bien. A mí sí me desconcentro. Ok. ¿Qué es lo que te desconcentra? Entiendo todo este speech de que los amas, todo ese tema, pero si yo te estoy diciendo, oye, hay que decir que Gabo está haciendo trampa porque te está metiendo el hombro y esos tres pasos a mí me quitan tres pasos, tú me tienes que apoyar a mí. ¿Por qué? Porque ya eres un halcón. Allá va Naomi, resbala en el momento importante, justo cuando iba a alcanzar la bandera. Gabo estaba empujando con el hombro, güey. Sí. Dio tres pasos. Sí. Dio tres pasos, pero tres pasos de los hombro se los dio. Entonces, ¿sabes qué? O sea, se cayó. Se cayó, le pasó el tronco. Con estos tres pasos. Sí, no, y los vieron. Yo creo que ahí ni se dio cuenta. ¿Quién? Quería pasar. Sí, le estaban diciendo, Gabo, súbete. O sea, tampoco hay que defender y defender cuando estamos viendo una verdad. Y nosotros volvimos a repetir algo y nos volviste. O sea, nos sacabas el tema como justificando lo que él había hecho. O sea, yo sí lo sentí en esa parte de que lo estabas defendiendo. Yo me caí e iba a empujar con el codo y dije, no, porque yo estoy alegando por algo que hizo el otro participante y por eso prefiría agacharnos. Cuatro calaveras para cada tribu. Resbala Fátima y esto lo puede aprovechar. La tribu Jaguar se está acercando. Cintia va directo por la bandera y la tiene. De momento ahora lo que sigue es el consejo que ella lo odio. Espero todos mis compañeros ya una vez hablando lo que quieran el voto abierto y que quieran decir para quién, para quién quieren votar. Se animen y digan. No creo que la tribu me esté jugando chueco, pero al final creo que esas son indecisiones, ¿no? O sea, hay que tener decisiones blanco o negro, punto. Yo me voy por fuerza. ¿Tú te vas a ir por fuerza? Sí. O sea, yo a lo mejor algún día no voy a dar puntos y estaré consciente porque no le eché ganas y que me den. Y allá lo voy a demostrar. Yo siento que el equipo tiene que estar fuerte. O sea, te vas porque se quieren los fuertes. Exacto. Porque yo sola no voy a poder llegar a un objetivo, está clarísimo. Ni tú, ni tú, ni nadie. O sea, ¿y quién para ti es el, o sea, esa persona que se tiene que ir? Ahorita tengo dos, pero estoy peleando. Yo estoy igual. Yo ya tenía pensado que una mujer tampoco se puede ir porque es debilitar la zona, la zona femenina. Va llegando una integrante, ni modo que mandemos a una y que por ese día se sienta mal y que no lo logre superar. Se vaya otra vez dos, sería como una estupidez. Por supuesto que no lo haría de quién me cae bien y con quién es lo más simpático. Se me hace que no tanto una estrategia para el equipo, sino muy personal. Y no venimos a ser amigos, venimos a competir y a sumar lo más que se pueda. No me preocupa porque sé que si llego a estar nominado y compito con los dos jaguares, vuelvo a quedar. Me da flojea su actitud y falta de entender cómo generar más para la tribu. Y no creerá. Ahora, una pregunta. ¿Cómo nos vamos a poner ahora? Que ahí viene lo de Rogelio y Catalina. Yo voy a exigir expulsión de Rogelio. ¿Vamos a aconsejo? Vamos a exigirlo, ¿no? Sí, a exigir la expulsión. Creo que es lo más usado. Vamos a exigir la expulsión. Yo voy a exigirla. Me parece bien. Yo voy al Salomón. Exijo hashtag expulsión. Creo que como tribu debemos de hacerlo porque fue una acción que hizo a la tribu. Nos hizo mal. Nos hizo ver mal. ¿Y creen que si haya expulsión directa con Rogelio hoy, que aconsejo los otros dos sí se vayan a dolar la expulsión? Yo creo que lo mínimo que hoy tiene que pasar con Rogelio es que se vaya de la competencia. Gente mentirosa y con la mentira podrida, pues la neta que apesta. Yo creo que es lo más sano. Lo que planteamos aquí se va a plantear allá. ¡Fuera Rogelio! ¡Fuera Rogelio! ¡Fuera Rogelio! ¡Fuera Rogelio! ¡Fuera Rogelio! Ahora formarnos. Y creo que al final del día gente como él en este formato no está tan chido. Nos las pasamos increíbles. Así que Rogelio, vete a tu casa. Realmente voy emocionado, voy intrigado. No sé si vayamos a consejos, si vayamos a juego. Realmente ya no sé, ya me dejo sorprender. Este exilio me deja algo muy claro. Y es que pensaron que éramos flores, pero somos semillas. Y donde nos pongan, florecemos. Estuvimos de acuerdo que vamos a dejar así nuestro techito por si nos mandan la próxima semana, ¿verdad? Sí, vamos a dejarlo. Yo como amigo soy el mejor, pero como enemigo realmente no me conocen. Obviamente esto que me hicieron nunca se me va a olvidar. Y pues obviamente a mi manera me voy a ir vengando de uno por uno. Quiero ir de aquí. Bueno, de aquí del exilio, no de aquí del survival. No me queda más que despedirme de este lugar que sé que no va a ser la última vez que estoy aquí. Yo tampoco me quiero ir. Ni del exilio ni del survival. Me siento bien con todos los ánimos de volver, ganar ese duelo de extinción. Me lo voy a ganar. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos vemos la próxima semana, exilio. A enfrentarnos a la partida de loco. ¡Gracias!